¡Hola! ¿Cómo están? Soy Gisela y este es el canal Inglés para tu Vida. El día de hoy vamos a aprender un poquito más sobre los tiempos verbales. Estábamos en el tiempo pasado, es decir, estábamos aprendiendo el pasado de los verbos y nos quedamos aprendiendo el pasado del verbo to be. Aquí les he traído la lista, para los que no tengan acceso a ella, con los principales verbos irregulares en inglés. Ahora bien, ¿cómo sabemos que un verbo es irregular? Un verbo es irregular cuando cambia completamente su forma, es decir, no agregamos ed, no agregamos de al final, sino a veces cambia completamente o a veces permanece tal cual, o cambia una vocal. Vamos a ver. Be, el pasado, was, where, cuando hablamos de ser o estar. Bit, que en su pasado es igual, bit, que puede significar ganar una competencia, puede ser. Become, su pasado became, llegar a ser, convertirse en. Begin, su pasado began, comenzar, empezar. Bite, su pasado bit, morder, por ejemplo, morderse las uñas. Blow, su pasado blue, para, soplar. Break, su pasado broke, romper, quebrar, puede ser romper una ventana, terminar una relación de pareja también. Bring, brought, traer o recibir, ¿sí? Build, built, construir. Buy, bought, comprar, comprar, compré. Catch, caught, puede ser recepcionar, tomar, en su pasado también, caught. Choose, escoger, en pasado chose, escogió. Vamos a repetirlos. Be, was, was, where, beat, beat, become, became, begin, begun. Bite, bit, blow, blew. Break, broke. Bring, brought. Build, built. Buy, bought. Buy, bought. Catch, caught. Choose, porque tiene doble O. Chose. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra primera lista con significados. ¿Sí? Como les he dicho en otras oportunidades, en el caso de los verbos irregulares, la verdad juega mucho el tema de la memoria, ¿sí? Yo recuerdo haberlo aprendido así, con una cancioncita, porque en serio, que tienen que trabajar mucho lo que es memoria, ya que aquí no hay reglas para aprender. Ahora vamos a la segunda parte. En este órgano alfabético tenemos, come, pasado, came, para decir cuando alguien viene o llega. Cost, cost, ahí como les digo se mantiene igual, el valor de algo, esto cuesta, tantos dólares. Cut, cut, para cortar. Do, did, para hacer. Draw, drew, para dibujar. Drink, dreamt, soñar, soñé. Drink, drunk, beber, bebió. Drive, drove, manejar, maneja, manejó. Eat, ate, comer, comió. Fall, fell, caer, ¿no? En pasado cayó. Feed, fed, alimentar. Feel, felt, sentir. Y sintió. Fight, fought, pelear, peleó. Find, found, encontrar, y encontró. Fly, flew, volar, voló. Forget, forgot, olvidar, olvidó. ¿Las repetimos? ¿Sí? Come, came, come, came. Cost, 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 cost. Cut, 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 cut. Cut, du, did, du, did. Dro, drew, dro, drew. Drem, dreamt, 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 dreamt. Yo sé que a veces es difícil pronunciar las consonantes juntas, más aún para terminar una palabra, porque en español siempre tenemos vocal consonante, no dos consonantes juntas, pero siempre traten de hacer la diferencia. Dream, dreamt. Que suene la NT. Drink, drank, drive, drove. Eat, ate. Eat, ate. Fall, fell. Fall, fell. Fit, fed. Fit, fed. Feel, felt. Feel, felt. Cuando vean la doble E, se pronuncia un poquito más larga. ¿Sí? Feel, felt. Fight, fought. Fight, fought. Find, found. Find, found. Fly, flew. Fly, flew. Forget. Forgot. ¿Ok? Olvidar. Olvidó. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente. También hay juegos para trabajar este tipo de ejercicio, ¿no? Con el bingo. Hay juegos para completar también que son interesantes, que los vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. ¿Sí? Pero ahora todavía estamos viendo el significado de estos verbos, la pronunciación. Ok, aquí tenemos. Forgive, forgave. Olvidar, olvidó. Freeze, froze. Congelar, congeló. Get, got. Get es obtener. Conseguir. Give, gave. Dar, dio. Go, went. Ir. Fue. Grow, grew. Crecer, creció. Hang, hang. Es colgar. Colgó. Have, had. Tengo y tener. Hear y heard. Escuchar, escuchó. Hide, hit. Esconder, escondió. Hit, hit. Golpear, golpeó. Hold, held. Sostener, sostuvo. Hurt, hurt. Herir o lastimar. Bien pasado. Hirió o lastimó. Keep, kept. Mantener, mantuvo. No, knew. Acá no se pronuncia la K. La K está de adorno. No se pronuncia la K. ¿Sí? Know, knew. Conocer, conoció. Lit, let. Condujo. En pasado. Conducir, en presente. Conducir, de llevar. ¿No? Te llevo hacia la salida. Te conduje a la salida. Let, let. Permitir. Permitió. Permitió. Lose, lost. Perdió. Perder. Vamos a la pronunciación. Forgive, forgave. Forgive, forgave. Freeze, froze. Freeze, froze. Get, got. Get, got. Give, gave. Give, gave. Go, went. Go, went. Grow, grew. Grow, grew. Hang, hang. Hang, hang. Half, hat. Half, hat. Hear, hurt. Hear, hurt. Hide, hid. Hide, hid. Hit, hid. Hit, hid. Hold, held. Hold, held. Heart, heart. Heart, heart. Keep, kept. Keep, kept. Know, knew. Know, knew. Lit, let. Lid, let. Let, let. Let, let. Luz, lost. Luz, lost. Excelente. Entonces yo les recomiendo que vayan colocando de repente esta lista, ¿sí? Alfabéticamente. Como les recomiendo siempre, cubran algunos verbos, ya sea en infinitivo o en pasado. Y luego pues van tratando de recordar, por ejemplo, si van a cubrir tres verbos en pasado, ¿no? Dejan los demás en su infinitivo y tratan de recordar. Por ejemplo, cubrimos esta parte de aquí y luego vemos... Ah, en pasado es make, made. Mean, meant. Meet, met. ¿Ok? Vamos aquí entonces. Make, made. Hacer, hizo. Mean, meant. Significar, significó. Meet, met. Encontrar, encontró. Pay, paid. Pagar, pagó. Put, put. Poner, poner. O poner, puso en este caso. Read, let. Leer, leyó. Ride, rode. Montar, montó. Caballos, motos, bicicletas. Ring, rang. El teléfono, ¿no? Cuando suena, ¿sí? Ring, rang. Sonó. Rise, rose. Levantar, ¿sí? Levantó. Rang, rang. Correr. Se pronuncian igual, ¿sí? Depende ahí mucho del contexto. Say, set. Decir, dijo. Si, saw. Ver, vio. Sell, sold. Vender, vendió. Send, sent. Enviar, envió. Shine, shown. Brillar, brilló. Shrink, shrank. No es otra lengua, ¿sí? De verdad. Shrink, shrank. Encoger, encogió. Sit, sat. Sentarse. Se sentó. En pasado. Sleep, slept. Dormir, durmió. Speak, spoke. Hablar. Y habló. Vamos a la pronunciación. Make, made. Make, made. Min, meant. Min, meant. Meet, met. Meet, met. Pay, paid. Pay, paid. No solamente es para pagar cuando vamos a pagar en un comercio por algún servicio o por algún producto, sino también es poner. Cuando decimos poner atención, ahí utilizamos pay attention. Pon atención. ¿Qué más? Put, put. Put, put. Read, red. Read, red. Ride, road. Ride, road. Ring, rang. Ring, rang. Ring, rang. Rise, rose. Rise, rose. Rang, rang. Rang, rang. Rang, rang. Se pronuncia igual. Seisat. 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 Se Sip, sat, sleep, slept, sleep, slept, speak, spoke, speak, spoke. Como en español tampoco tenemos la S para iniciar palabras, sino siempre tenemos una vocal antes, ES, por favor que no se salga speak, sino siempre speak, speak, como si estuvieran diciendo sss, primero el sonidito sss, speak, ¿ok? Speak, spoke. Muy bien. Y finalmente tenemos una más. La última cartilla es un poquito más corta. Aquí tenemos el verbo gastar. Bueno, puede ser gastar cuando hablamos de dinero y cuando hablamos de tiempo es pasar. Pasar tiempo. Por ejemplo, puedes decir, paso tres horas al día en el internet. Ok, entonces... I spend three hours a day on the internet. Pero también puede ser gastar cuando es dinero. I spend thirty dollars on clothes. Bueno, muy poquito, ¿no? Ok, gasto tanto dinero en ropa. Entonces puede ser gastar o puede ser pasar. Vamos entonces a los significados. Spent, spent. Gastar, gasto. Stand, stood. Ponerse de pie. Y el pasado se puso de pie. Steal, stole. Robar, robó. Take, took. Tomar, tomó. Teach, taught. Enseñar, enseñó. Tell, taught. Dijo. Decir. Think, thought. Pensar, pensó. Throw, through. Lanzar, lanzó. Understand, understood. Entender y entendió. Wake, woke. Wake para levantarse, ¿no? Como wake up, ¿sí? Levantarse. Y el pasado woke levantó. En el sentido de levantarse. Wear, wore. Usar, usó. Cuando se trata de ropa, ¿sí? Cuando hablamos de ropa, cuando hablamos de accesorios, relojes, aretes, pulseras, lentes, sombreros, ¿qué más? Paraguas, sombrillas, siempre vamos a usar wear, ¿sí? Use, no. Use para la computadora, para los electrodomésticos, ahí vamos a utilizar use. Pero wear para ropa y accesorio. Win, won. Ganar, ganó. Write, wrote. Escribir, escribió. Vamos a la pronunciación. Spent, spent. Spent, spent. Stand, stood. Stand, stood. Still, stole. Still, stole. Take, took. Take, took. Teach, taught. Teach, taught. Tell, told. Tell, told. Think, thought. Think, thought. Throw, through. Throw, through. Understand, understood. Understand, understood. Wake, woke. Wake, woke. Wear, wore. Wear, wore. Win, won. Win, won. Write, wrote. Write, wrote. Y como les digo, y les he dicho en los demás papeles que hemos estado viendo con los verbos, es muy interesante, por ejemplo, que ustedes tomen un papel de otro color y cubran, por ejemplo, vamos a suponer que estoy aprendiendo estos cinco verbos hacia abajo. Acá le puedo poner un papel de color, si no recuerdo el pasado, entonces cuando estoy por casa, understand va understood. Luego lo chequeo. Wake, woke. Ok, si ya lo voy haciendo bien. Wear, wore. Win, won. Write, wrote. Imaginemos que acá hay un papel que lo cubra, entonces luego puedo ir sacando de cinco en cinco. De aquí puedo cubrir después toda la lista y ver, ¿no? Spend, spent. Claro. Y todo esto imaginemos que esté tapado. Stand, veo que esté stand, entonces en pasado es stood. Ajá. Still, stole. Take, took. Ajá. Teach, thought. Ajá. Tell, told. Very good. Think, thought. Ajá. Throw, through. Very good. Understand, understood. Stood. Very good. Wake. Woke. Very good. Wear. War. Excellent. Wing. Won. Very good. Write. Wrote. Lo estoy haciendo aquí un poquito rápido, pero lo podemos hacer al revés también. Es decir, aquí cubrimos con un papel y tenemos el pasado, nada más. Entonces veo spent. Es el pasado de spend. Yes. Stood, stand. Stood, stand. Stole. Steal. Very good. Took. El presente o el infinitivo. Take. Very good. Thought. Teach. Very good. Tall. Tell. Very good. Thought. Think. Excellent. Through. Throw. Very good. Understood. Understand. Excellent. Walk. Wake. Very good. War. Wear. Very good. Won, win, wrote, write. Hasta que nos quede perfecto. Y una vez que ya dominemos uno de los papelógrafos o de los papelotes, como le digan en su país, pues lo retiramos y ponemos el siguiente. La idea es que ustedes siempre tengan un referente de lo que están aprendiendo, lo vayan aprendiendo poco a poco, y eso los va a ayudar. Yo sé que la lista es larga, de hecho es larga, pero sinceramente se memoriza y los sonidos son tan parecidos que prácticamente yo me lo aprendí como si fuera una canción, como les digo, ¿sí? Y eso que aquí nos falta el participio, que lo vamos a ver posteriormente cuando reforcemos el presente. Perfecto, muy bien. Los invito como siempre a suscribirse al canal inglés para tu vida. Al final de este video aparece un video sugerido, ¿sí? Muchos me han preguntado cuál es el video sugerido, bueno, o sea, ustedes ven el video hasta el final y en los últimos minutos o segundos aparece un cuadrado donde sale el nombre del video sugerido, o puede ser el video anterior, normalmente pongo el video anterior, y un circulito donde está mi foto. Si ustedes le dan click al circulito estarán automáticamente suscritos, ¿sí? De todas maneras, debajo de este video, en la parte de los comentarios, pues yo les dejo el link del canal y el link de los demás videos. Recuerden que tenemos más de 1050 videos en el internet disponibles para ustedes, agrupados de 100 en 100 en la lista de reproducción del canal también, para que puedan aprender inglés desde cero. Estoy muy feliz con todos ustedes por sus comentarios. Estos días he estado recibiendo muchos comentarios. Hoy estoy especialmente feliz porque he llegado al millón de views, y lo tengo que decir porque estoy orgullosa y eso es gracias a ustedes, que ustedes me demuestran día a día que mi trabajo es valioso, que ustedes lo valoran mucho, ya me puse nerviosa, que lo valoran mucho, que realmente les gusta aprender inglés conmigo, y yo feliz, 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 feliz. Les prometo que siempre voy a tratar de mejorar, ya sea la técnica de enseñanza, los audiovisuales. Bueno, a mí me gusta salir personalmente, y de repente el tipo de clase que yo les doy así puede parecer un poco, como qué puedo decir, no sé, pues no está con toda la tecnología de los muñequitos que saltan y todas las cosas que se ven, porque estoy de alguna forma pegada al tipo de enseñanza que he dado en institutos en todos estos años. Y bueno, siempre la tecnología nos ayuda, todo, yo sé que hay muchas formas de aprender inglés, de hecho hay múltiples opciones aquí en YouTube para que cada uno, pues, escoja el que le gusta o el que le calza, pero estoy segura que, bueno, este millón de views me demuestra que mi trabajo sí, 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 sí tiene valor, eso me hace sentir feliz, orgullosa y sobre todo agradecida, realmente muy agradecida con todos ustedes. Y bueno, voy a seguir dándoles lo mejor de mi día a día, como les digo siempre, ustedes son mi motivo para levantarme todos los días, arreglarme, tratar de hacer una clase que a ustedes les sirva, que llegue a ustedes, precisamente a las personas que han tratado, como decía yo desde el primer video, de aprender inglés de diferentes maneras y pues, por alguna razón u otra, lo han dejado, lo han abandonado, yo quiero que sientan que en inglés para tu vida van a lograr su objetivo de aprender inglés. Les pongo entonces a disposición el canal, escríbanme en los comentarios, regálenme una manito arriba, compartan el video en sus redes sociales, eso me va a ayudar a crecer muchísimo más. Y bueno, para tener una gran comunidad de suscriptores que deseen aprender el idioma inglés, que como les digo siempre, nos abre muchísimas puertas. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por la atención el día de hoy, nos vemos en una siguiente clase y pongan en práctica los consejos que les he dejado hoy en día. Bye! ¡Hola! Soy Isela y este es el canal Inglés para tu Vida. ¿Cómo están? Bien, el día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, es el pasado simple. Estamos viendo aquí un ejercicio de actividad oral, se llama Speaking Exercise, una actividad, un ejercicio para mejorar nuestro speaking, activar nuestra habla en inglés, y aquí les he puesto una línea curva en la cual he colocado los años más importantes de mi vida. ¿Sí? He colocado la fecha en la que nací, etcétera, 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 etcétera. Pero, yo solamente voy a escribir aquí cuatro. Estamos aplicando el uso del pasado simple. Por ejemplo, 1971, I was born in 1971. 1989, I finished school in... Ups, 1989. ¿Ok? 1990, I started, I started university, I started university in 1990. Estamos colocando los verbos que ya hemos visto en la clase anterior, que se las voy a dejar aquí como video sugerido. Ahora tenemos 1997, me voy a saltar uno. Bueno, I started working in 1997. ¿Ok? Entonces, I was born in 1971. Nací en el año 71. I finished school in 1989. Terminé el colegio en el 89. I started university in 1990. Comencé la universidad en 1990. I started working in 1997. Y comencé a trabajar en el año 97. ¿Ok? Estamos trabajando con los verbos, como les digo, que ya hemos visto en la clase anterior, en la lista de reproducción que les voy a dejar aquí en el video sugerido, pues están todos los verbos que son regulares, son los que agregamos ed, como ya hemos visto. Están todos los irregulares con sus significados. Aquí estamos combinando regulares y regulares. Muy bien, yo los invito a que ustedes también hagan su propia línea curva con algunos años importantes en su vida. Y pues me lo pueden escribir en la parte de los comentarios para ver cómo están aplicando este aprendizaje de los tiempos verbales en el pasado simple en inglés. Muy bien, ahora, cuando nosotros estamos hablando de pasado simple, tenemos la forma negativa. Eso no hemos visto porque solo hemos cubierto la parte afirmativa. En la parte negativa, por ejemplo, en el pasado simple podríamos decir aquí, She didn't go to the cinema. Entonces, negamos las oraciones colocando un auxiliar. El auxiliar es didn't. Y nuestro verbo queda en infinitivo. Eso lo vamos a usar en todos los pronombres. Por ejemplo, I, you, he, she, it, we, you, de ustedes y they. En todos los plurales, en todos los pronombres vamos a usar didn't con el infinitivo. Esto hace que este verbo sea más sencillo, por ejemplo, que un presente simple que tenemos que poner don't y doesn't, ¿cierto? Por ejemplo, puedo decir, we didn't visit him last summer. Bueno, recuerda, el auxiliar es didn't, pero tu verbo queda en infinitivo. Aquí tenemos I didn't see you last week. No te vi la semana pasada. Tenemos didn't y el verbo queda en infinitivo. Vamos a cambiar estas oraciones que están en afirmativo y las vamos a pasar al negativo utilizando esta información. Por ejemplo, aquí tenemos I went to Italy in 2002. Entonces pongo I, mi auxiliar es didn't, ¿cierto? Pero este verbo went está ya en pasado. ¿Cuál es el infinitivo del verbo went? Go, muy bien. Entonces, I didn't go to Italy in 2002, ¿cierto? El número dos. We bought a cake yesterday. Entonces, este bought es el pasado del verbo buy. Muy bien, con plan. Entonces pongo we didn't y mi verbo en infinitivo. We didn't buy a cake yesterday. Muy bien, ¿sí? Fíjate en el número tres. She studied hard last week. Acá tenemos un verbo de los regulares. Es decir, los que aumentamos E de o de al final para transformarlos en pasado. Podríamos poner aquí she y mi auxiliar didn't. She didn't. Y el verbo en infinitivo. She didn't study hard last week. ¿Cierto? Ya tenemos los tres. Vamos a repetirlas. I went to Italy in 2002. I didn't go to Italy in 2002. I didn't go to Italy in 2002. We bought a cake yesterday. We bought a cake yesterday. We didn't buy a cake yesterday. We didn't buy a cake yesterday. She studied hard last week. She studied hard last week. She didn't study hard last week. She didn't study hard last week. ¿No? Y ahí tenemos la estructura del pasado cinco. Ahora bien, es importante también unir cómo vamos a formar el interrogativo. Para el interrogativo vamos a necesitar el auxiliar, que en este caso va a ser did, el pronombre, por ejemplo, you, did you, y el verbo en infinitivo. Por ejemplo, did you have a good time? Podemos decir. Otra opción, where did you go, what did you do, como les, también les estaba mencionando en el caso del negativo, en el interrogativo tenemos un auxiliar que es did, y el verbo siempre va en infinitivo. Auxiliar did, verbo en infinitivo. Auxiliar did, verbo en infinitivo. ¿Sí? Vamos a repetir estas oraciones. Did you have a good time? Did you have a good time? Where did you go? Where did you go? What did you do? What did you do? En las respuestas cortas podemos decir, yes, I did, por ejemplo, en el caso uno. Did you have a good time? Yes, I did. Y si es negativo, no, I didn't. No, I didn't. También en la pregunta, where did you go, tenemos aquí el auxiliar. Y el verbo en infinitivo, what did you do, otra vez el auxiliar, y el verbo en infinitivo. ¿Sí? Podemos repetir entonces las dos preguntas. Where did you go? Where did you go? What did you do? What did you do? Ahora, aquí vamos a ordenar estas oraciones utilizando la estructura que hemos aprendido. Fíjate en la primera. Tenemos have, did, holidays, nights, you. Primero empezamos entonces con el auxiliar, porque es una pregunta, did, tachamos, luego tenemos el pronombre, you, luego necesito mi verbo en infinitivo, have, y el complemento, ¿cierto? Did you have, did you have, did you have nice holiday? Puede ser nice holidays, ¿no? Did you have nice holidays, vamos a meterle una S aquí. En la segunda tenemos do, did you, last Sunday, what? Entonces empezamos por what, what, el auxiliar, what did, el pronombre you, y nuestro verbo en infinitivo, what did you do, last Sunday, ¿cierto? What did you do last Sunday. Finalmente tenemos go out, you, last night, y tenemos did, entonces tomamos el auxiliar, did, necesito mi pronombre, did you, mi verbo en infinitivo, go out, did you go out, y el complemento, o el predicado, como le dicen también, last night. Y así tenemos las tres, vamos a repetir la primera, did you have nice holidays, did you have nice holidays, what did you do last Sunday, what did you do last Sunday, did you go out last night, did you go out last night. Muy bien, y finalmente quería mostrarles estas expresiones que indican pasado, porque no solamente son los auxiliares en pregunta que es did con el infinitivo, o en negativo que es didn't con el infinitivo, sino también hay expresiones que se refieren al pasado. Por ejemplo, puede ser yesterday, ayer, last year, el año pasado, last morning, la mañana pasada, last weekend, el fin de semana pasado, last night, la noche pasada, last month, el mes pasado, one month ago, hace un mes. Recuerden que ago es hace, ¿sí? Hace un mes. A year ago, hace un año, an hour ago, una hora atrás, o hace una hora. Vamos a repetirlas. Yesterday, yesterday, last year, last year, last morning, last morning, last weekend, last night, last month, last month, one month ago, one month ago, a year ago, a year ago, an hour ago, an hour ago. Y luego, desde luego, y luego, desde luego, y luego ustedes pueden completarlas como deseen. Por ejemplo, yesterday I bought a ring, for example. Ayer compré un anillo, por decir. Last year I studied French, for example. Last morning I bought bread. Last weekend I went to the cinema. Last night I watched a movie. Last month, last month I read a book. One month ago, etc., etc., etc. These are my examples y lo he dejado sin terminar a propósito para que usted lo complete con las cosas que han hecho hace un mes, hace un año, hace una hora, etc. Es muy importante que interactuemos porque de esa manera se fijan más los conceptos. Los invito entonces a dejarme sus oraciones, las creaciones que ustedes hagan con estos ejercicios. Pónganlo en práctica, es la única forma en que se fijan los conceptos. Y como les digo siempre al despedirme, los invito a suscribirse al canal Inglés para tu Vida. Estoy muy agradecida con todos ustedes. Los suscriptores están creciendo muchísimo en estos últimos días y los comentarios están siendo muy, muy, muy positivos. Recuerda siempre de regalarme una manito arriba, compartir con las personas que tú consideres, pues, lo necesiten este tipo de videos educativos que el canal Inglés para tu Vida te ofrece. Al final de esta clase aparece un video sugerido y también un circulito en el cual está mi foto. Si le das clic al circulito estarás suscrito. Presiona también la campanita sonora para que te llegue la notificación de audio cada vez que pongo video. Que tengas un excelente día y nos vemos pronto. Bye. ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Gisela y este es el canal Inglés para tu Vida. ¿Cómo están, chicos? El día de hoy voy a trabajar con ustedes una actividad muy bonita que se llama Broken Sentences. Es decir, tenemos oraciones rotas o divididas, ¿sí? Y vamos a tratar de buscarle el sentido a la oración. En la primera parte tenemos la parte más larga del oración. Y luego, en rojo, como pueden ver, el complemento. Es decir, lo que le falta a esa oración. Todas están en pasado simple, que es el tema que nos aboca y que hemos estado trabajando en estos últimos días. Por ejemplo, la primera dice I did my. I did my. Hice me. Y luego tenemos que buscar entre estas palabras que están en rojo cuál es la respuesta adecuada. Como les digo siempre, en este momento es una muy buena idea que pongan en pausa el video. De manera que ustedes pueden escribir las oraciones. Entonces, vamos a trabajar. I did my cold. No. I did my student. No. ¿Cuál sería la mejor respuesta? Muy bien. Very good. I did my homework. Excellent. Vamos con la segunda. They played. They played cold. They played... Puede ser in 1990 también. Bien, sí. Por eso es bueno que lo vayamos tanteando y luego vemos la respuesta definitiva. También puede ser... They played football. Muy bien. La siguiente. She didn't have... She didn't have... She didn't have... Very good. She didn't have... Breakfast. Excellent. We weren't all... We weren't all... Todos nosotros no estábamos... Very good. We weren't all there. Todos nosotros no estábamos allí. Did Steve go to... Did Steve go to... Very good. Did Steve go to... The park. Aha. I was 12... Ahora sí. Very good. I was 12 in 1990. My mother went... Out. Very good. Went out means salir. No, mi mamá salió. My mother went out. He was a successful... Successful means exitoso. He was a successful student. Very good. He was a successful student. Muy bien. Someone stole... Alguien tomó sin pedir permiso. ¿Alguien se robó? Mi billetera. Ok. Someone stole my wallet. Muy bien. Y finalmente, una pregunta. Was the weather... Was the weather... Was the weather... Cold. ¿Cierto? Muy bien. Siguiendo la lógica. Ahora, vamos a repetir todas estas oraciones. ¿Sí? Repite conmigo. I did my homework. I did my homework. They played football. They played football. She didn't have breakfast. She didn't have breakfast. We weren't all there. We weren't all there. Did Steve go to the park? Did Steve go to the park? Very good. I was 12 in 1990. I was 12 in 1990. My mother went out. My mother went out. He was a successful student. He was a successful student. Someone stole my wallet. Someone stole my wallet. Was the weather cold? Was the weather cold? Muy bien. Entonces, estas son las oraciones en pasado simple y los complementos que nosotros hemos escogido para darles un sentido. Lo que yo les recomiendo es que ustedes retiren la parte de aquí. ¿Sí? Esta parte que está en rojo. Ustedes pueden hacer un papelote igual. ¿Sí? Y retiran toda esta información. Y lo interesante sería que ustedes creen sus propias oraciones. Por ejemplo, I did my best. Is di o hice lo mejor de mí. They played tenis. Por ejemplo, She didn't have much time. No tenía mucho tiempo. Did Steve go to the party? Si fue a la fiesta. Did Steve go to the party? I was 12. I was 12 last month. It can be. My mother went. My mother went to Italy last week. He was a successful. He was a successful footballer. Very good. Someone stole my... Someone stole my key. Mi llave. Was the weather hot in Miami? Entonces le podemos agregar un poco más. ¿Sí? Lo pueden cambiar las veces que ustedes deseen. La idea es que tengan una oración base en pasado simple. Y que luego le agreguemos el complemento. Es muy importante que tengamos oraciones que sean significativas para nosotros. Yo aquí he puesto oraciones al azar. ¿Sí? Pero ustedes pueden hacer todas con el pronombre I, por ejemplo. Y poner determinadamente algún momento en el pasado. ¿Sí? Lo interesante y lo importante es que tratemos siempre de producir de manera oral o de manera escrita frases nuevas, oraciones nuevas que nos ayuden con el aprendizaje. Aquí tenemos combinadas oraciones en afirmativo, oraciones en negativo. También tenemos interrogativo y estamos trabajando de esa manera todas las formas que, pues, nos ayudan a aprender el verbo en pasado simple en inglés. Como les digo siempre, estoy muy agradecida con todos ustedes, los suscriptores de inglés para tu vida. Están creciendo muchísimo en estos días y estoy muy, muy, muy feliz. Estoy segura que para el 2018 vamos a crecer mucho más y vamos a ser una gran familia de personas que estamos aprendiendo inglés. Siempre leo y respondo todos sus comentarios. Me dejan comentarios muy, muy, muy bellos, muy lindos. Y también me dejan comentarios en los cuales me piden información o me piden ampliar cierto tema y yo encantada de responderlos. Ya saben que el Facebook es inglés para tu vida. Se escribe así todo junto y yo acepto todas las solicitudes de ustedes. Entonces, la cuenta del correo electrónico es inglesparatuvida.com. Allí también me pueden escribir todo lo que deseen, si tienen alguna duda, un ejercicio que no les está saliendo bien. Pero como siempre les digo, traten de poner en práctica lo que les dejo aquí porque eso les va a ayudar en el aprendizaje de inglés. Uno de los propósitos muy importantes que todos tenemos al finalizar el año siempre es aprender un idioma. Y, bueno, ¿quién no ha tenido siempre ese propósito del otro año? Voy a hacer esto, voy a iniciar con pie derecho para cumplir mi objetivo de aprender tal y tal idioma o realizar tal y cual proyecto. Entonces, yo quiero formar parte de la lista de deseos que tengan para el 2018. Quiero ayudarlos a conseguir ese sueño que ustedes tienen de aprender inglés. Inglés para tu vida tiene más de mil videos, así, ahí circulando por todo YouTube. Y siempre les dejo debajo de la clase, en la cajita de información, los links de todos los videos desde cero. Ahorita estamos más o menos en el video 1050, 1050, un poquito más, ¿sí? Pero desde el cero hasta el mil sí hay de todo tipo de temas. Estamos ahora dándole un nuevo giro, tratando de poner cosas más novedosas, más interesantes para que a ustedes les guste aprender inglés, se sientan motivados de aprender este idioma. Entonces, cuenten conmigo en sus propósitos del año 2018 de aprender inglés. Yo encantada de formar parte de sus deseos de aprender un idioma. Como les digo, siempre este idioma nos abre muchísimas puertas y es muy, 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 muy útil. Lo tenemos por todas partes, en las aplicaciones de los celulares, en el trabajo, en la computadora, en la red, sea cual sea tu trabajo, siempre nos enfrentamos al inglés. Y yo encantada de ayudarlos a que logren este sueño y esta resolución que tenemos todos cuando va a iniciar un año nuevo. ¿Qué más? Sí, al final de este video aparece un video sugerido, que casi siempre es la clase anterior de refuerzo. Y luego, pues, aparece un circulito. Si ustedes le dan click al circulito, estarán automáticamente suscritos. Recuerden también de presionar la campanita sonora para que les llegue la notificación de audio cada vez que ponemos video. Que como les digo siempre, en el caso de inglés para tu vida es todos los días. Entonces, intento que siempre ustedes tengan su dosis de inglés para que puedan lograr sus objetivos y sus metas. Bueno, me despido, no sin antes pedirles que me regalen una manito arriba, que compartan el video con todas las personas que ustedes quieren y que estimen y consideren necesario que desean aprender este idioma y que les será útil este video. Mi nombre es Gisela, me despido de todos ustedes por el día de hoy. Estoy segura que esta actividad muy novedosa, muy sencilla y a la vez muy fácil de captar les va a ayudar muchísimo, muchísimo a internalizar los conceptos del pasado simple que estamos aprendiendo. Que tengan un maravilloso día, un fuerte abrazo para todos ustedes y nos vemos en una siguiente clase. Bye. Hello, how are you class? My name is Gisela and this is the channel Inglés para tu Vida. ¿Cómo están? Soy Gisela, este es el canal Inglés para tu Vida y el día de hoy les traigo una actividad sobre present and past. Hemos estado viendo a lo largo de los últimos videos todo lo que es el tema referente al pasado simple en inglés, hemos visto la lista de verbos irregulares, cómo formar los verbos regulares también y ahora les traigo un ejercicio primero de pronunciación y luego vamos a tratar de colocar el pasado que está en estos papelitos verdes a estos verbos en infinitivo, ¿ok? entonces vamos a repetirlo. Poole, pull, listen, listen, wait, wait, ask, 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 look, look, laugh, laugh, show, show, spell, 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 see, 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 eat, eat, say, say, need, need, tell, 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 play, play, take, 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 work, work, get, get, make, make, paint, paint, find, find, find. Muy bien, este es sin infinitivo y ustedes pueden ver que a los costados hay unos papelitos en verde, es para que ustedes vayan viendo, según lo que hemos aprendido, que colocamos al costado para formar el pasado simple de estos verbos. Por ejemplo, por acá tenemos asked, wait, pulled, worked, vamos a darle una práctica a la pronunciación. ¿Los repetimos? Asked, asked, como si después de la K tuvieras una letra T. Asked, asked, waited, waited, como si después de la T dijeras ID. Waited, waited, pulled, pulled, como si esta letra no existiera. Worked, worked, como si luego de la letra K tuviéramos una T. Took, 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 played, 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 ate, ate, saw, 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 told, 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 needed, needed, listened, 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 found, 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 painted, painted, showed, 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 spelled, 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 laughed, laughed, laughed. looked, looked, otra vez como si fuera una T, got, got, made, made, said, set. Ahora, lo que tenemos que hacer es tratar de colocar al costado de los verbos en infinitivo, los verbos en pasado simple. Por ejemplo, ¿cuál sería el pasado del verbo pool? Very good. Cool, pooled, muy bien. Y lo colocamos. Ahora, listen. Listen es un verbo regular. Very good. Su pasado es listened. Excellent. Wait. Waited. También es un verbo regular. Se llaman regulares porque agregamos ED o DE. Ask. Asked. Very good. Otro verbo regular. Look. Very good. Looked. Looked. Tenemos laugh. Laugh. Laughed. Cierto. Laughed. Very good. Show. Está chueco. Show. En pasado. Showed. Very good. Showed. Spelled. Spelled. En inglés americano se le agrega ED. En inglés británico lo encontramos como spelled. Es decir, después de la L, una T para el pasado sí. Sí. El pasado de sí es so. Very good. Muy bien. Eat. Eight. Excellent. Eat. Eight. Say. 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 Very good. Say. Muy bien. Need. Needed. Muy bien. Es un verbo regular. Tell. Told. Excellent. Otro verbo irregular. Tenemos play. Played. Perfect. Tenemos take. To book. Very good. Tenemos work. Worked. Muy bien. Very good. Worked. Worked. Tenemos get. Got. Perfect. Make. Made. Aja. Tenemos paint. Ya está tapadito por acá. Nos quedan dos. Para paint, entonces. Painted. Very good. Y en el caso de find, que es irregular. Found. Muy bien. Vamos a ver entonces cuáles son los significados de estos verbos. Aunque yo estoy segura que con el video que les hice de toda la lista y el significado también ya lo tienen claro, pero nunca está de más. Pull. Jalar. Listen. Escuchar. Wait. Esperar. Ask. Preguntar. Look. Mirar. Laugh. Sonreír. Mejor dicho, reír, porque ya en laugh hay un sonido. Sonreír sería smile. Reír y ya laugh, porque ya viene con el ja, 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 con todo el sonido. Show. Mostrar. Spell. Deletrear. See. Mirar. Eat. Comer. Say. Decir. Need. Necesitar. Tell. Contar. ¿Sí? Play. Jugar. Take. Tomar. Get. Obtener. Work. Trabajar. Make. Hacer. Paint. Pintar. Find. Encontrar. Perfecto. Ahora vamos a repetirlos en infinitivo y en pasado simple. Let's repeat. Pull. Pulled. Listen. Listened. Muy bien. Wait. Wait. Waited. Ask. Ask. Asked. Look. Looked. Laugh. Laughed. Show. Showed. Spell. Spelled. Y en inglés americano, spelt. See. Saw. Eat. Ate. Say. Said. Need. Needed. Tell. Tell. Told. Play. Played. Take. Took. Work. Worked. Get. Got. Make. Made. Paint. Painted. Find. Found. Yo les recomiendo que ustedes hagan así también una lista con los verbos que de repente les causen más dificultad de aprender el pasado, sobre todo cuando son irregulares. Y pueden poner su lista de infinitivos a un lado y al costado en desorden, ¿sí? Y luego van haciéndolo según lo que ustedes crean, luego pueden chequear con su libro o con el papelito que tengan también donde estén los verbos y de ahí pueden practicar la pronunciación, ¿sí? Otra técnica para aprender esto que a mí me gusta mucho es quitar todos los papeles, ¿sí? Cuando ya tenemos más dominio, retiramos todos los papeles y tratamos de decirlo de memoria, ¿sí? Por ejemplo, pull, pulled, listen, listen, wait, waited, ask, ask. Vamos a suponer que no recuerde de look, entonces lo vuelvo a poner looked. Ok, cuando ya lo sé, lo voy retirando. Eso nos ayuda mucho, mucho, mucho al aprendizaje. Tenemos nosotros mismos a veces que implementar en nuestra casa, oficina, donde tengamos el espacio adecuado, pues un poco de ingenio para tratar de aprender todas estas cosas nuevas de inglés, ¿sí? Para que se nos haga más dinámico, para no estar tan pegado siempre con el libro. Como les digo yo siempre, a mí me parece muy interesante cuando a veces tenemos la capacidad de tocar, por ejemplo aquí que se pueden sacar estos papelitos y si no los vuelvo a colocar y de ahí ya se queda más grabado en la cabeza realmente, en el cerebro, que estar allí siempre escribiendo, ¿no? Siempre hay que salir un poco de lo rutinario. Eso nos ayuda el aprendizaje. Muy bien, como en todos los videos los invito a suscribirse al canal inglés para tu vida. Estoy muy, muy feliz con los comentarios. Los comentarios últimamente están súper bellos, súper lindos y yo feliz, feliz, agradecida con todos ustedes. ¿Y cómo se van a suscribir? Pues al final del video aparece un video sugerido que normalmente es la clase anterior. Posteriormente sale un circulito en el cual aparece mi foto. Si le dan clic al circulito estarán automáticamente suscritos. Presionen también la campanita sonora para que les lleguen la notificación de audio cada vez que pongo videos. Que como les digo siempre, en el caso de inglés para tu vida es todos los días. Diariamente coloco video porque creo que es la forma más adecuada y correcta para que ustedes logren su objetivo de aprender inglés. Espero que pongan en práctica entonces no solamente lo que hemos aprendido hoy, sino esta técnica de sacar los papelitos y volverlos a poner porque realmente funciona. Que tengan un maravilloso día y nos vemos en una siguiente clase. Regálame una manito arriba y comparte este video en todas tus redes sociales. Bye! Hola, ¿cómo están? Soy Gisela y este es el canal Inglés para tu Vida. El día de hoy tengo para ustedes una actividad muy interesante. En realidad es mi actividad favorita. Me encanta muchísimo trabajar con el orden de las palabras para aprender un idioma. Y ahora les he traído un ejercicio de word order, es decir, de orden de las palabras. Si lo ven así un poco chueco no se preocupen. Pero bueno, el hecho es que todas son preguntas y lo que tenemos que hacer es tratar de colocarlas en el orden correcto. Como les digo siempre, lo más importante sería en este momento que pongan en pausa el video para que así lo puedan copiar, ¿sí? Porque me parece que es interesante si lo escriben, como que el aprendizaje se fija un poco más. ¿Sí? Pero a mí también me gusta recortar palabra por palabra, ponerlos así en desorden y luego intentar colocar el mejor orden posible para estas preguntas. Veamos la primera. Ah, ok. Dice, Entonces, ¿cómo vamos a poner esa oración en orden? Me imagino que lo primero que necesitamos es un WH question o una pregunta y luego el auxiliar. Muy bien, entonces vamos a tratar con what. Tenemos aquí what, ¿cierto? Ya tenemos mi WH, ahora necesito el auxiliar. El auxiliar va a ser did. Ajá, entonces, what did, vamos a darle un poquito de espacio. What did, estoy segura que ustedes ya saben que viene, ¿eh? Muy bien. What did you, what did you have, ah, este ya vino fácil porque ya estaba al costadito. What did you have for, what did you have for, very good. What did you have for breakfast, what did you have for breakfast, y luego last Friday. Muy bien. Así, ¿cierto? What did you have for breakfast last Friday. Que desayunaste el viernes pasado. Segunda pregunta. Dice, when... La segunda pregunta ya está en orden. Ok, tenemos entonces... When... Where... You... Born... Recuerden que el verbo born es un verbo especial que no necesita auxiliar. Es decir, vamos a utilizar como un auxiliar el verbo to be en pasado, ¿no? When was she born, where was she born, y en este caso, when were you born. La siguiente. Tenemos... Did Summer last you travel? Es otra pregunta. Todas son preguntas, ¿sí? Entonces, empezamos con el auxiliar. Muy bien. Did... Did... Ahora vamos a poner el sujeto. Did you... Muy bien. ¿Qué más? El verbo principal, en infinitivo. Ajá. Did you travel... Last... Saber. ¿Cierto? Did you travel... Last... Saber. Muy bien. Vamos a la siguiente. Where born were you? Ahora sí, no está en orden. Entonces es... Primero nuestra WH question. Where... Luego nuestro verbo to be, en pasado. Where were... El sujeto. Where were you? Y... Nuestro verbo... Born. Where were you born? Muy bien. La que sigue. Go did where were you yesterday. Primero comenzamos siempre con esta WH question. Where... Muy bien. El auxiliar... Did... Where did... El sujeto... Where did you... Nuestro verbo principal. Where did you go? Y el complemento o el predicado. Where did you go? Yesterday. Listo. La que sigue. Friday party did go to a you last? Allí sí, les recomiendo que se tomen su tiempo y después lo chequeen conmigo. Entonces, comenzamos por nuestro auxiliar, porque no hay ninguna WH question. Did... Luego necesitamos el sujeto. ¿Dónde está el sujeto? Did you... Muy bien. Did you... Nuestro verbo principal. Did you go... 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 To... A... ¿Qué más? Party. Very good. Did you go to a party... Y luego... Last... Friday. Muy bien. Did you go to a party last Friday? Y la última dice... You did time... What get up yesterday? Aquí sí tenemos WH question, que es what. Entonces, comenzamos con la WH question. What... What time... Muy bien. En la auxiliar. What time did... El sujeto. What time did you... Nuestro verbo principal. What time did you get up? Y el complemento o predicado. What time did you get up yesterday? Y ya está. Muy bien. Ahora vamos a repetir la pronunciación. Vamos a la primera. What... What did you... What did you... What did you have for breakfast last Friday? What did you have for breakfast last Friday? Number two. When... When... When were you born? When were you born? Very good. Number three. Did you... Did you... Did you travel last summer? Did you travel last summer? Very good. Number four. Where were you born? Where were you born? Very good. The next. Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? Excellent. The next. Did you go to a party last Friday? Did you go to a party last Friday? Mm-hmm. Finally. What time did you get up yesterday? What time did you get up yesterday? Excellent. Now, una vez que nosotros hayamos formado las preguntas, el siguiente ejercicio va a ser tratar de darles respuestas de manera oral. Eso nos va a ayudar muchísimo. Y de esa manera vamos a hacer un ejercicio súper completo. Entonces, what did you have for breakfast last Friday? Vamos a inventar algo. Last Friday. Recuerden siempre de responder de manera completa. Last Friday I had an omelette, some bread, orange juice for breakfast. Okay? Number two. When were you born? I was born in 1971. What about you? Ahí tiene que decir la respuesta completa. La fecha de nacimiento. Did you travel last summer? Mm-hmm. No, I didn't. I didn't travel last summer. Y ustedes pueden dar la respuesta según, pues, si ustedes viajaron. Pueden decir, yes, I did. I traveled to Spain. I traveled to Mexico. Pueden poner cualquier país, cualquier ciudad. Where were you born? ¿Dónde naciste? I was born in Sao Paulo. I was born in Mexico. I was born in Rome. I was born in France. Ciudad o país. Where did you go yesterday? Yesterday I went shopping. Porque estamos en la época navideña, así que fui a comprar. Muy bien. ¿Y qué tal ustedes? ¿Dónde fueron? Did you go to a party last Friday? No, I didn't. En el caso que ustedes sí hayan ido, pueden decir, yes, I did. It was my best friend's party. Pueden agregar un poco más de quién era la fiesta, etc. What time did you get up yesterday? Oh, yesterday I got up at 7 o'clock. Yes. Y pueden poner la hora que se levantaron el día anterior. ¿Ok? Y con eso estamos practicando varias cosas. Hemos practicado el orden de las preguntas. Hemos recordado dónde ve el auxiliar, el WH question. Hemos practicado la pronunciación de las preguntas. Hemos practicado las respuestas completas. Es un ejercicio súper, súper interesante, dinámico. Se los recomiendo. Es muy interesante cuando ustedes ponen las oraciones. Por ejemplo, cualquier oración que tengan en su texto, en su libro de texto, pueden copiarla, así en papeles coloridos como el que yo he hecho, luego lo recortan, lo ponen en desorden, sin ver el libro tratan de colocarlo en orden. Y eso nos ayuda muchísimo, muchísimo a aprender gramática, pero de una manera dinámica, como si estuviéramos jugando. Muy bien. Los invito, como siempre, a suscribirse al canal Inglés para tu Vida. Al final de este video van a encontrar un video sugerido, que normalmente es el video anterior, y también un circulito. En el circulito se encuentra mi foto. Si le dan clic al circulito, estarán automáticamente suscritos. Recuerden también de presionar la campanita sonora, ya que de esa manera recibirán una notificación de audio cada vez que ponemos video, que como les digo siempre, en el caso de Inglés para tu Vida es todos los días, para que siempre tengan su dosis de inglés y logren su objetivo de aprender este maravilloso idioma que nos abre tantas puertas. No te olvides de regalarme una manito arriba y de compartir este video con todas las personas que consideren los necesiten. Muy bien. Les dejo un fuerte abrazo, un cariñoso abrazo para todos ustedes. Estoy muy, muy feliz. El canal Inglés para tu Vida está creciendo muchísimo en estos días. Los comentarios son muy positivos. Estoy agradecida con todos ustedes por sus comentarios. Siempre los leo, los respondo. Pueden también encontrarme por Facebook como Inglés para tu Vida o al correo que es inglesparatuvida.com Encantada de trabajar con ustedes. Muy, 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 muy feliz el día de hoy. Que tengan un maravilloso día y pongan en práctica todo lo que aprendimos en esta clase. Nos vemos en la siguiente. Bye.